La famosa película Titanic del director James Cameron en 1997, que catapultó las carreras de los actores Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se ha convertido en un clásico del cine por la fascinante adaptación que cuenta la historia del hundimiento del transatlántico más famoso de todos los tiempos, y aunque es cierto que los protagonistas son personajes ficticios, no es así en algunos de los personajes de la película quienes sí existieron en la vida real e incluso sobrevivieron. Kathy Bates interpretó a Margaret Brown, una filántropa y activista. Molly ayudó a los sobrevivientes a abordar los botes salvavidas. Se dice que insistió al conductor de su bote para que regresara a buscar más sobrevivientes. Interpretado por Ewan Stewart, William McMaster Murdoch fue el primer oficial del Titanic y estuvo al mando en el puente del Titanic la noche en que éste colisionó con un iceberg. El cuarto oficial Vauxhall y el cabo Robert Hitchens, quien estaba al mando del timón en el momento de la colisión, confirmaron que la última orden de Murdoch fue todo a estribor, pero que pese a los esfuerzos el iceberg impactó al Titanic. Charles Lightoller, interpretado por Jonathan Phillips, fue el segundo oficial del Titanic y tuvo una participación importante para ayudar a un bote con sobrevivientes. Después del hundimiento ayudó a mejorar la seguridad de los barcos de pasajeros, promoviendo una mejor comunicación entre los barcos y también insistiendo en tener más botes salvavidas. La orquesta del Titanic. Durante el hundimiento los ocho miembros de la banda dirigidos por Wallace Hartley se situaron en el salón de primera clase en un intento por hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza. Más tarde continuaron tocando en la parte de popa de cubierta de botes. La banda no dejó de tocar incluso cuando ya era seguro que el buque se hundiría. Los ocho miembros perecieron en el hundimiento. Victor Garber interpreta a Thomas Andrews, quien en la realidad fue el encargado de la planificación y de la construcción del reconocido transatlántico Titanic, además de sus dos hermanos el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Thomas Andrews iba a bordo del Titanic y fue una de las 1,514 personas que perdieron la vida en el hundimiento del buque. Ida fue interpretada por Elsa Raven e Isidore Strauss por Les Palter. Según la historia, Isidore se negó a abordar un bote salvavidas para que subieran todas las mujeres y niños primero. Su esposa se mantuvo junto a él y ambos murieron en el barco. John Jack Phillips, interpretado por Gregory Cook, era el operador de radio del Titanic. Lamentablemente durante el viaje, Jack tuvo un exceso de trabajo y no prestó mucha atención a las advertencias de los barcos cercanos que vieron iceberg en el agua. Jack continuó transmitiendo la señal de socorro hasta que la cabina se inundó. No sobrevivió. Interpretada por Rosalind Iris, fue diseñadora de moda. Lucy Doof Gordon fue una sobreviviente al lado de su segundo marido, Sir Cosmo Doof Gordon y su secretaria, al abordar el primero de los botes salvavidas antes de que el pánico comenzara. Esa es la razón por la que a ambos se les permitió abordarlo. El coronel Archibald Gracie IV fue interpretado por Bernard Fox. Ayudó a los pasajeros que al regresar a casa escribió un libro sobre sus experiencias. Se ha convertido en una valiosa fuente de información para los historiadores e investigadores del desastre. Se dice que la catástrofe del Titanic nunca abandonó al coronel y sus últimas palabras fueron, tenemos que ponerlos en botes, tenemos que ponerlos a todos en botes. Edward John Smith, interpretado por Bernard Hill, el capitán del Titanic, antes de ponerse al mando del Titanic, ganó 40 años de experiencia, lo que lo convirtió en uno de los capitanes de mayor confianza de la White Star Line. En la vida real, Edward ayudó a los pasajeros y ayudó a la tripulación. Algunos sobrevivientes dijeron que alrededor de las 2.10 horas, cuando el agua llegaba a la cubierta de botes del barco, Smith se dirigió hacia el puente a la espera de su destino, muriendo mientras era engullido por el agua aferrándose a la rueda del timón de la nave. ¡Gracias!